La reforma fiscal dos mil catorce generó más danos en la formalidad de las empresas es una tarea que viene a la labor. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran pensamiento del mercado. La transparencia gubernamental continúa siendo hasta los leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx www.facebook.com diagonal solonegocios.mx arroba solonegocios.mx Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Muy bien. Buenas tardes. Bienvenidos al programa de Solo Negocios Radio. Mi nombre es Adriana Parada y los saludo con mucho gusto desde Radio Mexicana. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la fanpage de Radio Mexicana Nuestras Noticias en el 1300 de AM. Si tienen alguna pregunta, pueden contactarnos en el teléfono en cabina, es el 656-613-1113 o enviar un mensaje en el 656-609-0690. Y en cabina, pues, nos acompaña Arturo Galarza, que está a cargo de los controles. Le damos las gracias, como cada jueves, al licenciado Alejandro Sandoval por el espacio que proporciona Ayutech Border Flex para hacer llegar a todos ustedes la información que tenemos con respecto a capacitaciones, talleres, cursos, conferencias y, pues, todos los eventos que tengan que y estén relacionados con capacitación tecnológica. Y, pues, les recuerdo que UTECH Border Flex, pues, es una organización formada por instituciones educativas superiores, empresas, asociaciones civiles y que nos dedicamos a promover las competencias digitales en niños y jóvenes de esta frontera a través de nuestra oferta educativa que consta de estos talleres y cursos y capacitaciones. Queremos realizar y llegar a todos los jóvenes para que puedan ser parte de este cambio, de esta transición digital que está generando, pues, impacto en los empleos de nuestra región en corto, mediano y largo plazo en donde se han estado, pues, adaptando, todas estas tecnologías en el mundo laboral de nuestra frontera. Y, pues, para ello tenemos que empezar a preparar a nuestra juventud para que puedan ellos formar parte de esta educación STEAM, que es una modalidad de educación donde se integran diferentes disciplinas como son la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, incluso ya se puede adaptar a incluir en esta tendencia educativa, pues, las artes. Y, pues, con esto podemos lograr que los jóvenes puedan ser más competitivos y que se logre atraer mayor inversión a nuestra región al tener gente más, más capacitada. Y aparte de las tecnologías, de las habilidades tecnológicas, no podemos hacer a un lado las habilidades blandas, todas aquellas en las que, pues, el ser humano, pues, requiere para poder interactuar con otras, con otras personas. No todo es tecnológico. Para poder dominar lo tecnológico, claro que tenemos que desarrollar también la parte humana. O sea, tenemos que estimular esta educación holística donde todo se conjunte, ¿verdad? Para que el ser humano pueda ser dueño de su conocimiento y a la vez, pues, que pueda compartir este conocimiento de sí mismo, de su entorno y relacionarse de una manera mejor con sus compañeros, con su familia y, pues, que en un principio, pues, él mismo, el ser humano, pues, esté bien consigo mismo. Y para hablar un poquito así de este tema, pues, tenemos el día de hoy una invitada muy especial. Ella es la doctora Marta Sánchez. Ella es médico cirujano con especialidad en salud pública. Es consultora de la OPS en temas de salud mental, adicciones, enfermedades transmisibles como tuberculosis, hepatitis, VIH, sida y otras enfermedades de transmisión sexual. Actualmente es directora, es coordinadora de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos en el estado de Chihuahua. Aparte, pues, es coordinadora de la organización Rotmenas, que es una red de organizaciones que se dedican a la prevención y tratamiento de trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias. También nos va a acompañar más tarde en este, en esta hora, el profesor Óscar Balcázar, Óscar Abram Balcázar. Él es licenciado en psicología, graduado de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Tiene una maestría en psicología y una mención honorífica por su tesis intervención breve para jóvenes que consumen tabaco, alcohol o cannabis. Además, se ha formado en distintas capacitaciones y talleres relacionados con salud mental, entre las cuales se incluyen intervenciones basadas en evidencias de las adicciones, trastornos por ansiedad, depresión y primeros auxilios psicológicos. Entre sus actividades profesionales, pues se destacan que es coordinador estatal del proyecto de estandarización para la escala de inteligencia de Weschler, no sé si pronuncie bien, para niñas y niños en su quinta versión. Además, es brigadista voluntario en teleatención a la salud mental con psicólogos sin fronteras. En inicio, pues, de la pandemia, ahora de esta pandemia del COVID-19. Actualmente elabora como docente en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y es director del Centro de Salud y Bienestar Integral Aregua, ONA, AC. Es colaborador de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos a través de la red de organizaciones dedicadas a la prevención y atención de trastornos mentales, neurológicos y por abuso de sustancias, que es Rodmenas. También ahí coordina la capacitación en la guía de atención a la crisis suicida del proyecto Ruedas y colabora en el sistema de referencia y contrarreferencia de instituciones de salud mental en investigación de los indicadores de salud mental de la ciudad, así como otras actividades relacionadas con políticas públicas de cuidados a la salud mental. Entonces, pues, es una una gran trayectoria de ambos invitados que nos acompañan este jueves y pues le damos la bienvenida a la doctora Marta. Muchas gracias por acompañarnos, doctora, por así, por aceptar esta invitación y pues nos gustaría saber, ¿verdad? Los antecedentes de Rodmenas, de qué, de qué se trata, cómo nace. Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, este, muy contentos de que nos inviten y viendo que también ustedes pues son un gran grupo, ¿no? Que, que se dedican al tema de educación. Entonces, tenemos mucho en común en, en, en el tema de educación y en, y en el sentido que estamos trabajando en colaboración con otras organizaciones e instituciones y creciendo equipo, ¿verdad? Que es la manera, yo creo que más eficiente de, de avanzar y sacar iniciativas muy importantes para nuestra comunidad. Fíjate que Rodmenas empezó, ya va corriendo en el año, en el año número cinco, o sea, en este año, es su quinto año. Inició en el dos mil diecisiete, toda la concepción de Rodmenas a través de la Comisión de Salud Fronteriza y la Fundación Paso del Norte a través de una iniciativa que se llama Team Change. En ese entonces queríamos, teníamos varias inquietudes acerca del tema de salud mental, te comento rápidamente los antecedentes. Había estado la oficina de la Organización Panamericana de la Salud en el Paso, Texas. Teníamos una sede que era la oficina para la frontera, este, sur de Estados Unidos y norte de México. Y ellos habían empezado a trabajar, a hacer un censo de recursos humanos en salud mental, que más o menos en el año dos mil once. Y esto debido a la necesidad urgente que había en ese momento en Ciudad Juárez, debido a los daños ocasionados por la violencia extrema que estábamos viviendo. Y pues estábamos viendo los efectos colaterales, ¿verdad? De esa, de esa violencia. Desafortunadamente esta oficina cierra en el año dos mil trece y nos hereda un poco la información de que ellos habían recopilado para darle seguimiento a lo que ellos habían hecho, que era este censo. Y pues aquí los resultados que, que veíamos es que estábamos muy por debajo de las recomendaciones que, que hay a nivel internacional del número de psicólogos y sobre todo el número de psiquiatras en una comunidad. En ese entonces al parecer teníamos solo cinco psiquiatras en toda la ciudad, que son muy pocos. Y este, igual muy reducido el número de psicólogos. Entonces empezamos a, otra cosa, yo había estado como coordinadora de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones en la Zona Norte del Estado. Y pues me, me, gracias a, a esta coordinación, eh, pude darme cuenta de primera mano todas las necesidades que había en el tema de adicciones y de salud mental y sobre todo la desvinculación que había entre las organizaciones existentes en Ciudad de Juárez, ¿no? Había comunicación, ignorábamos qué hacían, este, sabíamos que éramos pocos, que éramos insuficientes, pero no sabíamos qué estábamos atendiendo, a quiénes estábamos atendiendo, quiénes eran. Entonces de ahí nace esta inquietud de formar la red. Empezamos ofertando dos capacitaciones muy importantes, que fue las guías MHGAP. Estas guías fueron diseñadas por la Organización Panamericana de la Salud, donde, eh, es una estrategia que, que ellos realizaron, que es, este, es una estrategia para reducir las brechas en salud mental, porque es, es, es un problema mundial, no nada más de Ciudad Juárez, la insuficiencia de recursos humanos. Y esto con el objetivo de capacitar personal de salud para que ellos tengan ciertas herramientas y puedan diagnosticar las enfermedades más comunes, los trastornos más comunes, y referir a tiempo, o bien los médicos, los médicos generales, incluso aparte del diagnóstico, pudieran tratar los trastornos más comunes y que, que fueran, por decirlo así, más sencillos, ¿no? De, de, de atender, ¿no? Y, este, y empezamos ofertando estas capacitaciones, de hecho, Ciudad Juárez fue el una de las, la primera ciudad, creo, que empezó a tener estas capacitaciones en el país. Y otra capacitación que se llama Mental, Mental Health First Aid, que es, este, una metodología, una iniciativa australiana sobre cómo atender los primeros auxilios psicológicos. Ajá. Y se usa en muchos países. Y bueno. Ok. Este, si quieres, en el siguiente segmento te explico acerca de esta, de esta. Sí, vamos. Gracias, doctora. Vamos a un corte y regresamos en un par de minutos. Ahorita continuamos en, en redes sociales. Eh, me llamó la atención, como comentó, ¿verdad? Que, que en el, durante el dos mil ocho al dos mil, todavía podría decirse catorce, que estaba la, la violencia en su esplendor, por así decirlo, ¿no? Claro que, que estuvieron estos, estos eventos traumáticos para toda la ciudad, para toda la ciudadanía. Y, y ya en el dos mil diecisiete fue cuando ustedes que, que ya se formaron como asociación, pues, eh, empezaron a recibir precisamente los resultados, ¿no? De este, de esta situación. De. Pues sí, lo que, lo que quedó de, en lo, en niños, en jóvenes, ¿no? Eh, ahora que nuevamente, ya no solo ciudades, sino mundialmente todos han, hemos sido también, este, golpeados por, por la pandemia. O se va a, a obtener otra vez, otra generación de, de pacientes, ¿podría decirse? Sí. Sí, sí, sí podría decirse eso. Sí, está por verse los resultados del impacto de la pandemia. Y justamente el maestro Alcázar también nos va a hablar más ampliamente de eso, ¿verdad? De lo que estamos haciendo para, para saber un poco más de los cambios que ha habido, este, en la salud mental de la, de Ciudad Juárez. Sí, pues, eh, como bien dicen, ¿no? Que Ciudad Juárez ha sido una ciudad resiliente después de tantos, tantos eventos tan duros que se han vivido. Regresamos ya al aire, ya continuamos aquí con nuestros amigos radioescuchas del 1300 de AM. Y, eh, si gusta, doctora, continuar con, con la información que nos está proporcionando de cómo nace Rod Menas. Sí, muchas gracias. Este, bueno, pues, te decía que empezamos ofertando estos, estos cursos, el de primeros auxilios y las 10 mental health free side. Y te decía que el de primeros auxilios es una iniciativa australiana que se está usando en varios países europeos y en, y en Estados Unidos, donde incluso ya es obligatorio que al menos dos personas de cada edificio público estén certificados en este entrenamiento para poder ofertar primeros auxilios psicológicos en su medio laboral. Entonces, también los, los, los estuvimos ofertando en la, los, los, tenían que cruzar a la ciudad del Paso para ofertar estos, estos entrenamientos y recibir las certificaciones, una certificación de nueve horas que nos hace la doctora Silvia Chávez que está, que está certificada para, para este entrenamiento. Y bueno, de ahí empezamos a conocer todos los involucrados en el tema de salud mental y es cuando en marzo se, se, instala oficialmente la, la red que se llama Rotmenas y empezamos con 23 organizaciones, ahorita, después subimos hasta 47 y ahorita después, como resultado después de la pandemia, somos 42, 42 organizaciones que integran esta red que en su mayoría son organizaciones, instituciones de gobierno de los tres niveles también, que se dedican a temas de salud mental y adicciones, pero, y organizaciones civiles, pero también se dedican a otros temas como la educación, pero están relacionados en temas de salud mental, ¿verdad? Están las coordinaciones de educación porque ven el aspecto de salud mental del estudiantado, ya sea desde primaria, nivel medio y universitario. Y bueno, eh, con Rotmenas, pues hemos hecho varias iniciativas muy importantes, eh, empezamos con un directorio de servicios de, de salud mental para que la gente conozca los servicios que hay en nuestra ciudad. También, este, tenemos una página web que si ustedes ponen en el, en el buscador Rotmenas y ahí viene muchísima información de todo lo que hacemos, incluso vienen videos de los entrenamientos, diferentes entrenamientos que hemos dado, este, también los pueden ver, está, también tiene su canal de YouTube y también su página de Facebook y de TikTok. Entonces, este, nos pueden encontrar muy fácilmente en las redes y te decía que empezamos, este, con varias iniciativas desde realizar cursos que fortalezcan la capacidad técnica de los profesionales de la salud, sobre todo los profesionales, profesionales de la salud mental y, este, el directorio. Posteriormente, eh, participamos en la elaboración de la ley estatal de salud mental que es, fue nueva en el estado porque no tenía esta ley y ahí también estuvimos participando para hacer algunas, este, cambios, ¿verdad? Eh, pues se propusieron 19 cambios y se autorizaron 13 buscando esta parte, ¿no? De, de la atención profesional a la comunidad. Eh, también, este, actualmente contamos con una aplicación que se llama también Rotmenas y ustedes pueden ir a, 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 a la Play Store, por ejemplo, o a la de Apple y ahí pueden bajar la aplicación de Rotmenas y esto es muy útil porque ahí viene el directorio de, de servicios y ustedes pueden encontrar muy fácilmente, este, lugares donde los puedan atender según las características de la persona o el problema que tiene la persona. Es, tiene dos, dos vertientes, una para profesionales de la salud y otra para el público en general. Eh, también, este, realizamos el festival de salud emocional en la ciudad que hemos realizado dos, lo hacemos en el mes de octubre, estamos organizando ya el tercer festival de salud emocional y pues con mucho éxito afortunadamente. El primero fue presencial porque todavía no teníamos la pandemia. El segundo fue totalmente virtual porque fue en el año dos mil veinte. y pues era la primera vez que hacíamos algo así, ¿verdad? Yo creo que todos, el dos mil veinte era la primera vez que hacíamos muchas cosas, sobre todo, esta, este, buscar estos espacios virtuales. y tuvimos un poco más de cincuenta, este, este, ponencias, entre ponencias, talleres, eventos, recreativos, de todo tipo, y asistieron cinco mil personas en vivo y veinte, más de veinte mil, este, lo vieron posterior. Yo creo que ahorita ya estaremos en los treinta mil. Entonces, este, 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 fue algo muy bueno, muy exitoso. Fue a través de la, todas estas actividades lo hacemos en coordinación con las organizaciones que están en la red. O sea, por supuesto que no lo hacemos nosotros solos, este, dependemos de estas coordinaciones, está desde el programa de salud mental de la jurisdicción sanitaria, que es de la Secretaría de Salud, eh, los programas de salud mental de, de, de los centros comunitarios, de desarrollo social, el hospital psiquiátrico que tenemos en la ciudad, este, las organizaciones civiles que han hecho una labor súper importante en la comunidad, eh, varias organizaciones civiles que, que nos acompañan y que ellos, pues, son un motor muy importante para, para la red. Y también está la universidad, está también la universidad de Ciudad Juárez, el cuerpo académico, que justo también te quería comentar esto, que una de las inquietudes que teníamos cuando empezó la, la red, es que precisamente la Organización Mundial de la Salud nos decía, ya desde entonces, que el año dos mil veinte iba a ser clave, porque para el año dos mil veinte, este, se esperaba que la depresión, iba a ser el primer lugar de discapacidad. Y claro que no se sabía que venía la pandemia. Entonces, ya estábamos preocupados por esta situación de la depresión y del suicidio. Y mira que viene la pandemia. Entonces, ahora, pues, pues, es muy importante ver, pues, cómo, cómo se está comportando esto. Ya vimos que, que sí han aumentado el número de suicidios, por ejemplo. Y bueno, antes de la pandemia, el cuerpo académico de salud y, este, de, de, de la Universidad de Salud. Ahorita te digo, te digo, se me fue el nombre. Es que antes se llamaba por número y ahora se llama, este, salud mental y nutrición, creo que es. Es que, bueno, bueno, está dirigido por el doctor Castro en la universidad. Está ahí la doctora Nieves, la doctora Vidaña. Ellos hicieron una investigación para donde sacaron los principales indicadores de salud en la mental en la ciudad. Y ya desde entonces veíamos niveles importantes, por ejemplo, de trauma, lo que decías, de que cómo quedamos después de la violencia. Pues sí, había, este, un nivel, pues, importante, ¿no? De, de trauma, de, de, de postraumático. Pero también llamaba la atención que los niños se presenta eso, ¿no? Que probablemente muy pequeños les tocó la parte de la violencia o, o a lo mejor no habían nacido. Entonces, cómo también afectó esta, esta, probablemente, ¿verdad? Es, es, es una inferencia, ¿no? No es seguro, pero sí, sí vemos que, que un 20.6 de, de la muestra que ellos sacaron, eh, presentaban principales criterios. Estés, es postraumático o agudo. Entonces, este, este, eso, pues, es, es, este, pues, es un dato importante, ¿no? Y, bueno, también otra, otra situación que veíamos en nuestra comunidad es que Ciudad Juárez, bueno, el estado de Chihuahua, por varios años, ya desde entonces, Ahí están los primeros lugares de suicidio. Ya sea que esté en el primer lugar, ya sea que baje al segundo lugar, ya sea que baje al tercer lugar y luego nuevamente ha subido al primer lugar. Entonces hemos estado dentro de los tres primeros lugares. Actualmente, el último reporte de Inegi, estamos en el tercer lugar. Y eso para nosotros será muy importante y crucial tratar este tema y veíamos que, por ejemplo, el estado de Chihuahua, la población más grande que tiene todo el estado es precisamente Ciudad Juárez. Entonces, probablemente no es el municipio con los índices más altos de suicidio, pero sí aporta un gran número de suicidios al tener la cantidad de habitantes que tiene. Hubo un tiempo que Cuauhtémoc estaba en primer lugar. Ahora parece que está Vallesa y Camargo dentro de los primeros lugares porque son poblaciones más pequeñas y suben mucho las tasas. Pero igual Ciudad Juárez aporta más número, ¿sí? Y esto nos preocupó desde el principio y pues hemos trabajado mucho. Es uno de nuestros temas prioritarios, perdón, hemos estado trabajando mucho en este tema y actualmente estamos trabajando en una iniciativa que se llama Ruedas, que es algo también de que va a platicar más ampliamente el maestro Balcaza. Ok, si gusta, doctora, vamos ahorita a un corte y regresamos en un par de minutos. Gracias. Continuamos aquí en redes sociales. Podemos todavía comentar lo que usted mencionaba de que, pues sí, el estado de Chihuahua sí ha permanecido. Bueno, ¿en qué rango de tiempo ha permanecido en los primeros lugares a nivel nacional? ¿En 10 años se ha mantenido? Pues los 5 años que empezamos a fijarnos en las estadísticas ha estado en los primeros lugares, los 5 años que tiene la red. No sé decirte si antes, necesito revisarlo, pero al menos los 5 años que tiene la red ha estado en los primeros lugares. Comentaba usted, doctora, que dan ustedes los talleres que proporcionan, están enfocados a independencias principalmente gubernamentales. No, no, no principalmente. Dentro de la red también hay dependencias gubernamentales. Ah, ok. Pero también hay un gran número de organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Que han estado atendiendo este, el tema en la ciudad por muchos años. Con ustedes también se acercan instituciones de nivel superior, llámese el Tecnológico de Juárez o la Universidad Tecnológica o las universidades públicas de nivel superior. Sí, nuestro principal socio hasta ahorita ha sido la Universidad de Ciudad Juárez, pero sí hemos participado con otras universidades, incluso de otros estados. Por ejemplo, nuestra consultora de salud mental está en la Universidad de Texas y hemos tenido vinculaciones también con la Universidad de Ciudad Victoria, con la UNAM. Con la UNAM tenemos también muchísima colaboración porque a través de la UNAM hemos recibido cursos y diplomados también y nuestros profesores vienen de otras universidades, de diferentes universidades del país. Entonces sí, tenemos colaboración con varias universidades. También hicimos un evento para médicos en el Texas Tech, ¿verdad? Sobre psiquiatría. Este, entonces sí, 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 sí estamos trabajando con, con varias universidades, afortunadamente. Ah, ok. Y comentaba que tienen una aplicación, la, bueno, eso ya, ya indica que están muy tecno, eh. Tecnológico. Sí, ya están muy tecnológicos, ¿no? Eh, en la aplicación, cualquier persona puede entrar, descargar la aplicación y qué es lo que se encuentra el, cualquier, el ciudadano de a pie, qué es lo que se encuentra en esa aplicación. Mira, este, no sé si Oscar pueda compartirla, la imagen de la aplicación. Sí, de hecho, era lo que les iba a comentar, que les puedo compartir la pantalla, nada más que me permitieran, este, compartir la pantalla de mi celular para que de una manera interactiva, quienes nos están viendo en Facebook, puedan darse una idea de qué, de qué hay en la aplicación. Tengo entendido que sí tenemos, este, abierta la, la, el permiso para compartir pantalla. Si pudiera intentarlo, a ver, a ver si ahí lo deja. Sí, es que, el que no puede es el de. Sí, ahí se vio, eh. Ah, sí, en la computadora sí pude. Ya voy a compartirles. Y lo que quiero es que, que lo podamos ver desde, desde el celular. Esta es la, la idea que, que ustedes aquí pudieran ver que, que nosotros encontramos la, la aplicación de Rosmena. Ahí le acabo de dar, dar click. Y lo que obtenemos es, justamente esto, un, una pantalla principal, donde hay dos opciones principales. Busco un servicio, o, o soy un profesional. Cualquier persona que, que sea profesional y que busque colaborar con Rosmena, podemos, podemos trabajar de la mano ahí. Y, ahorita les explico eso, pero el uso más sencillo que tiene en la aplicación es como un directorio. Entonces, damos click en, en busca de servicio. Y yo, dependiendo de, si estoy en una situación de búsqueda de salud mental o emocional, doy click en el, en el primero. Si soy víctima de violencia de género y familiar, o conozco a alguien y le quiero apoyar, aquí puedo encontrar opciones, servicios de psiquiatría, tratamiento de adicciones, para prevención de, de suicidio, y en, en cuanto a salud física. Por dar un ejemplo, nosotros entramos a salud mental y emocional, y aquí aparecen distintas instituciones que se dedican, justamente, a brindar servicios de, de salud mental y emocional. Entonces, por ejemplo, nosotros damos click en, la primera opción, que es el Instituto Municipal de la Juventud, y cuando nosotros tenemos abierta la aplicación, nosotros podemos ver correo, teléfono, dirección, a quién ofrece la, la atención y qué tipo de servicios brinda, así como una página de Facebook. Y también podemos abrir aquí un, un mapa para que así directamente yo digo dónde estoy, y, y, y me indica cómo llegar al, al sitio que, que estoy buscando. Y entonces aquí, pues, literalmente puedo, puedo agarrar mi carro desde mi casa y ya, me voy, me voy para allá como se muestra en la pantalla. Entonces, 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 ese, ese es un uso muy útil. El, el propósito es que haya un acceso a nosotros. Mientras más facilitamos la, la opción de poder, de poder revisar la, los servicios disponibles en la ciudad, pues estamos cumpliendo con uno de nuestros objetivos, que es mejorar el acceso a, a servicios de salud mental. Hay personas que no, no saben, por ejemplo, abrimos aquí tratamiento de adicciones, pues aparecen varios, y no todos vamos a saber, pues, cuál es el más indicado para nosotros. Y justamente aparece un apartado que menciona, no sé, no sabes qué elegir. Si damos clic aquí, pues podemos seleccionar nuestro género, por ejemplo, para un adulto. Y si nos fuéramos a, al apartado de consumo de drogas, que le ponemos sí, nos abre instituciones que atienden consumo de sustancias para varones. Entonces, si yo me regresara, hiciera el mismo procedimiento, pero ahora seleccionando a una mujer adulta, en el, en el mismo rubro de sustancias, pues nos podemos dar cuenta que aparecen otras instituciones. Hay unas que son iguales, porque atienden de los dos géneros, pero podemos ver otras instituciones que no habíamos visto antes, como Reto a la Juventud, Cata, o, o el Centro de Rehabilitación Dame la Mata. Entonces, ese es uno de los usos que nosotros buscamos que, que se dé con la app, que haya información de primera mano, actualizada, y, y en la palma de la mano de cada persona que tenga un, un dispositivo celular. Ahora, aquí también, en la, en el apartado de profesional, pues si nos damos cuenta, ya pide un, un registro, un inicio de sesión. Entonces, aquí si yo inicio sesión, puedo acceder exactamente a lo mismo, pero hay una diferencia en el cual yo puedo iniciar un chat. Entonces, cuando inicio aquí el chat, puedo enviar una, una hoja de referencia, y lleno a, a la persona, lleno con los datos de la persona, ¿Cuál es la idea? Este es un, un apartado más complejo de esta aplicación, y es que nosotros buscamos utilizarla como un instrumento de referencia y contrarreferencia. Es decir, que si llega alguien a mi institución, yo no soy capaz de ofrecerle estos servicios, puedo abrir esta aplicación, y puedo referir a otra institución que sí sea capaz. Entonces, el objetivo. Ok. Si me permite tantito, Oscar. Ya regresamos al aire, el profesor Oscar Balcázar nos está mostrando la aplicación de Rotmena, que se descarga desde el Play Store, si no me equivoco. Sí, ¿verdad, profesor? Play Store o App Store, cualquiera de los dos, para Android o para iOS. Ok. Y en esta aplicación para los radioescuchas, pues, vienen los servicios con los que cuenta la red y un directorio, ¿no?, tanto de servicios como de instituciones que pueden dar el apoyo, así como, pues, la ubicación de cuál es el que les pueden ayudar más próximo a su domicilio o a su ubicación física. Si usted continúa, profesor. Muchísimas gracias. Y en relación con lo que les estoy mencionando, para cerrar esta idea, el objetivo es que si yo, como profesional, estoy atendiendo a alguien, pues, pueda tener el apoyo de otras instituciones y que, más allá de que yo sea insuficiente para darle un servicio a alguien, pues, podamos ser toda una red, podamos ser todo un sistema interconectado capaz de dar soluciones complejas, a problemas complejos, porque muchas veces hay problemáticas de adicciones y cuando exploramos, pues, además de la adicción, existe un problema de salud mental y existe un problema de violencia y viceversa, cuando en ocasiones existe un problema de violencia y alguien está atendiendo violencia en algún centro, pues, aparecen problemáticas de suicidio que no están especializados los centros de violencia, no todos, no necesariamente, y esto apoya a que se puedan conectar con otras instituciones que sí estén especializadas en el sistema. Dentro de los servicios, por ejemplo, hay apoyos telefónicos, hay soporte para la persona que no puede trasladarse y así por urgencia, ¿qué hago si tengo aquí un joven que está con intento de suicidio? O sea, ¿hay alguna manera en que se le pueda apoyar así de forma inmediata? Rosmenas propiamente lo que hace es que brinda el acceso. Rosmenas no es propiamente un operador que responda a eso, pero como comentamos, nosotros podemos, les ponemos a su disposición, por ejemplo, aquí en prevención del suicidio, hay dos opciones, una llamada de emergencia que, pues, para la información de todos los que nos están escuchando, cuando nosotros llamamos al 911 por algún problema de riesgo de suicidio, o algún problema de crisis, yo puedo llamar a este número y hay psicólogos, nos pueden transferir con un psicólogo para que me dé apoyo, apoyo de contención en este caso. Además, hay una línea estatal, que es la línea en crisis, que este es el 806-14-3311. Si nosotros lo marcamos tal cual desde nuestro teléfono, nos va a responder una operadora o un operador aquí en el estado de Chihuahua y, pues, también nos va a brindar esta atención psicológica. Esta línea es 24 horas. El horario de Ciudad Juárez me parece que es de 8 de la mañana a 10 de la tarde, de la noche, que es cuando más podemos referirnos nosotros en este horario con personas de nuestra propia ciudad. en otros horarios, pues, pueden ser personas de otra parte del estado. Entonces, el objetivo con esto, reiterando, es que la aplicación propiamente no es el servicio. La aplicación lo que hace es que me permite a mí acceder al servicio. Es un puente entre el usuario y las instituciones que ofrecen la atención. Ah, ok, perfecto. Pues esta, esta aplicación está muy completa, ¿verdad? Para, pues sí, para todos los profesionales de, de salud que las tengan ahí a la mano y sobre todo también en las instituciones, ¿no? Que son las que tienen, las instituciones de nivel superior que tienen contacto con los, con los alumnos que algunos han de tener, pues, ciertas necesidades psicológicas. Así es, y muy importante mencionar que también esto está respaldado por un comité de referencia y contrarreferencia que hemos formado desde la red, donde están todas las organizaciones que están descritas aquí en la aplicación, en su mayoría, y también instituciones educativas. Entonces, precisamente para reforzar esta comunicación, ¿no? Y ver cómo funciona la aplicación y cómo nos, cómo la vamos transformando para que cada vez sea más eficiente y tengamos, pues, mucho mejor comunicación. Y todo esto para que la población tenga un fácil acceso a servicios de salud mental. También comentaba, doctora, que tienen en YouTube algunos contenidos. Sí, este, nos, también tenemos varias capacitaciones que se han realizado desde la red y, pues, están ahí a disposición de quien las quiera ver desde capacitaciones, conferencias, charlas, talleres. Están ahí en YouTube o también en la página de Rotmenas. Propiamente también ahí las pueden encontrar. ¿Este tipo de capacitaciones, doctora, puede tomarlas un padre o madre de familia, maestros, estudiantes? Sí, hay para todo público. Por ejemplo, todas las conferencias que dimos en el festival pasado fueron para la comunidad, para diferentes públicos, para jóvenes, para adultos, y están ahí en la página y en el canal de YouTube. Y, pues, bueno, también invitarlos a nuestro próximo festival que vamos a tener en el mes de octubre de Salud Emocional. También vamos a tener contenido para YouTube, para en la página y también presencial, va a haber algunas actividades presenciales muy importantes. Vamos ahorita, disculpe, doctora, vamos ahorita a un corte y regresamos en unos minutitos. Seguimos en las redes sociales. Comenta que en el mes de octubre es el próximo festival, ¿verdad? Sí. ¿Van a tener o cuál es la sede para el festival y cuál va a ser el programa? Si nos puede adelantar ahí un poquillo. Mira, estamos formando ahorita el programa. Este, todavía no tenemos el oficial, pero ya creo que va a estar la semana que entra. Si gustas te lo paso por WhatsApp y si nos hacen el favor de difundirlo, pues, muchas gracias, este, de antemano, pero va a haber un evento muy importante acerca del duelo donde vamos a dar la oportunidad a las personas de hacer alguna actividad o dinámica de despedida de sus seres queridos. Entonces, este, va a ser en sábado. Estamos precisamente en eso, pero va a haber cosas muy importantes, ¿eh? Muy interesantes. Este, van a, vas a ver que, que creo que van a gustar mucho. Y pues, lo importante es que la gente lo aproveche. Entonces, ojalá y tengamos audiencia para todos estos eventos. ¿Lo están planeando, lo están planeando presencial o virtual? De las dos maneras. Va a haber algunas actividades que van a ser presenciales y otras que van a ser totalmente virtuales. Entonces, estamos, por eso, o sea, se ha vuelto un poquito complejo. Pero, este, pues, queremos tener como que la opción de las, de las dos, que la gente tenga las opciones o, o bien, este, que tenga para escoger, ¿verdad? Si, si quiere ir a algún evento virtual o presencial, según sea el caso. Pero, sí, por ejemplo, el de duelo lo queremos hacer presencial, pero probablemente se tenga una opción para quienes no puedan asistir, lo pueda presenciar de manera virtual. Ah, ok. Muy bien. Pues, sí, este, a fines de octubre, más o menos. Oscar, es el veinti, es que como dijimos, varias fechas. Creo que es el veintiuno, veintidós y veintitrés, ¿verdad? Que no tengo aquí mi agenda. Es el jueves veintiuno y viernes veintidós de octubre. ¿Van a ser dos días de, de festiva? Sí, van a ser dos días. Y ahí participan, me imagino, todas las organizaciones con algún taller o alguna plástica. Sí, todos participan. Este, a veces se contratan ponentes también, este, del país o de otros lugares, según los temas que estamos buscando. Y este, y todas las organizaciones participan, ya sea a través de conferencias, de coordinación de eventos, de muchas maneras, ¿no? Entonces, todo esto lo hacemos juntos, todas las organizaciones. Y, pues, esperamos que este año, pues, se nos permita, ¿verdad? Para hacer algo como el año pasado, que, 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 que lo aproveche la comunidad, ¿verdad? Que sea para beneficio de todos. Ok. Ya regresamos al aire, aquí ya continuamos con nuestros amigos de, de 1300 de AM, de Radio Mexicana, y nos están comentando, la doctora, que el próximo veintitrés, veinticuatro de octubre aproximadamente, tendrán su festival. ¿Cómo se llama el festival, doctora? Festival de salud emocional. Es el tercer festival Rotmenas de salud emocional. Ok. Y, pues, van a tener talleres muy interesantes de duelo para todas aquellas personas, ¿verdad? Que, que, que falta cerrar esos ciclos con sus seres queridos, ¿verdad? Pues, participen en estos, en estos talleres y en estas conferencias. ¿Cómo se pueden unir a estos eventos, doctora? Eh, vamos a publicar, eh, con tiempo, todos los eventos y las ligas de acceso para los virtuales, o describiendo el lugar y hora de los que van a ser presenciales, para que la gente pueda asistir. Igual pueden revisar nuestra página de internet, este, poniendo en el buscador Rotmenas, eh, encuentran nuestra página, o la de Facebook, que también se llama Rotmenas, o en el canal de YouTube. Bueno, en el canal de YouTube, no estoy segura si, si se va a anunciar, pero sí, en la página web y en la de Facebook, ahí nos pueden encontrar con todas las actividades que, que se están planeando. Ah, muy bien. ¿Algo que quiere agregar Oscar, profesor Oscar? No, pues, más, más que tenerle la invitación de, de, compartir. No puedo compartirles la, la emoción que, que me va a poder hacer la tercera versión de este festival. Han sido eventos, los más grandes que tenemos, con mayor alcance y más, más trabajo nos genera, y los que más vale la pena, porque llegamos a muchas personas, y es, es el esfuerzo transformado. Ahí podemos ver algo que se transforma en, en bienestar para las personas, en aprendizaje para las personas. Es completamente gratuito, todas las actividades son gratuitas, y, pues, son para beneficio de la comunidad. Entonces, esperamos mucho poder contar con su participación. Y también sería muy importante que, que el maestro nos hablara del ISAM, que me gustaría aprovechar los minutos que quedan, para que nos hable de esta iniciativa, que es muy, muy importante que, que, que colaboremos todos. Adelante, profesor. Sí, muchas gracias. El ISAM, por sus siglas, quiere decir Indicadores de Salud Mental en Ciudad Juárez. Estamos elaborando la versión 2021 para poder tomar una fotografía de cómo está la situación en salud mental en la ciudad en este momento. Entonces, durante todo septiembre, estamos recopilando datos. Esperamos llegar a las 1,535 personas encuestadas, y, pues, será de mucha utilidad que ustedes también nos apoyen. Voy a escribir ahorita por, por el chat, por, por el de Facebook en el video, la liga para que ustedes nos van a apoyar contestando. Las respuestas de esta, de esta encuesta son completamente anónimas, son confidenciales. No hay ninguna manera en la que relacionemos al respondiente con, con la, con sus respuestas. Y nos estarían apoyando mucho para saber cuáles son las necesidades de salud mental en la ciudad. Cuando nos apoyan con esto, pues, nos, nos sirven para nosotros poderles servir mejor en cuanto a mejores servicios de atención personalizados. Ah, ok. 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 Entonces, eh, o está invitando al público en general para que los ayuden, ¿verdad? Respondiendo esta encuesta, que, pues, sí, dependiendo de los resultados, pues, se va, se va a hacer un análisis para poder ofrecer mejores servicios psicológicos. Exactamente. Ok. Ok. Bueno, pues, entonces, aquí, eh, lo podemos compartir con, con nuestros amigos que nos ven en redes sociales y, pues, las personas que nos escuchan, ¿cómo podrían entrar a esta encuesta? Pueden ingresar a, al Facebook de Rosmenas y ahí en el Facebook de Rosmenas es una de las publicaciones principales, es el ISAM 2021 y si entran a esta liga, pueden responder la, la encuesta que les estoy mencionando. Ok, muy bien. Bueno, le despedimos a la doctora Marta, tiene un compromiso que atender ahorita, le damos las gracias, gracias, doctora, por haber aceptado esta entrevista. Y aquí me quedo despidiéndonos con el profesor. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, hasta luego. Gracias. Con el profesor Oscar, entonces, para que los apoyen, apoyen a Rosmena, acuerden que, eh, lo pueden buscar en Facebook como Rosmena, en, eh, la página web, Rosmena igual, y en YouTube, aprovechen, eh, estas conferencias que, que están disponibles para todo público, así como algunos de los cursos, cursos o, o talleres que son, doctor, usted, profesor. Lo que nosotros ofrecemos en el festival, pues, como, como se menciona, el festival es un carácter un poquito, pues, más de, de festejo, de, de poder, como les había dicho, transformar lo que yo siento, lo que yo pienso, en algo positivo. ¿Cómo lo hacemos? Pues, si no son cursos propiamente, pudiéramos llamarlos talleres, porque son vivenciales, están enfocados en que las personas aterricen el conocimiento y no se queden meramente teóricos. Entonces, pues, son actividades lúdicas, este, hay yoga, hay meditación, hay variedad de cosas. No es, no es propiamente un solo tipo de cosas, pero, pues, pueden encontrar varias, varias opciones. Hay exposiciones de arte, va a haber exposiciones de arte. Entonces, es, es variado todo esto, es propiamente un, un festival, y, pues, quien tenga la oportunidad de tener esa experiencia, pues, bienvenido. Ah, ok, muy bien. Bueno, pues, para toda la gente que, que nos escucha y que nos está viendo en redes sociales, pues, Rodmena es una opción, ¿verdad?, para poder encontrar servicios psicológicos y, pues, cursos y talleres que nos van a ayudar precisamente para brindar los primeros auxilios psicológicos en, en jóvenes, niños y adultos, canalizándolos con los profesionales de salud mental, pues, más reconocidos de aquí, de nuestra frontera. Y, pues, les recuerdo que, que UTEC BorderPlace, en este esfuerzo, ¿verdad?, por hacerles llegar a ustedes esta información de capacitaciones y, y, sobre todo, pues, de las mejoras, ¿verdad?, de todo lo que, de lo que hay en esta frontera les, les ofrece, siempre hay opciones para, para, para aprender, para capacitarse, para, para mejorar. Y, pues, también, eh, recuerden que UTEC BorderPlace, pues, ofrece también cursos, no tanto del aspecto mental, pero sí algunos con habilidades blandas, como comunicación, liderazgo, y, precisamente, pues, una de las organizaciones de UTEC BorderPlace, que es, eh, eh, COADI, es una, una de las organizaciones que forman parte, pues, ellos tienen cursos muy, muy interesantes que ayudan mucho a los niños, ¿verdad?, a ejercer este liderazgo y, eh, con responsabilidad, y, pues, sobre todo, a, al autoconocimiento, ¿no?, para, para que el niño pueda desarrollar más habilidades humanas, más habilidades de comunicación, para ser mejor persona. Así, también, pues, les recuerdo que tenemos cursos, eh, de tecnología, de robótica, eh, robótica educativa, programación, impresión 3D, todo lo tecnológico, eh, para niños y jóvenes, lo tenemos en UTEC BorderPlace, pueden consultar entrando a nuestro Facebook de UTEC BorderPlace, o también pueden enviarnos un correo a UTEC BorderPlace, arroba gmail.com, y recuerden que la tecnología y las habilidades blandas, pues, no están peleadas, al contrario, eh, el ser humano, pues, es tan complejo que requiere, pues, de, 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 y está formado de muchos conocimientos y habilidades que, pues, tenemos que potencializar, sobre todo en estos niños y jóvenes que, que requieren ahorita más, más apoyo en esta educación. Así es que, pues, le damos las gracias, profesor, por habernos acompañado esta tarde, eh, esperemos que les haya servido este programa, esta información, y los vemos el próximo jueves con otro invitado, estará Tania Olivier, precisamente hablándonos de liderazgo. Gracias al licenciado Alejandro Sandoval, y nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias.